Hola que tal amigos como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy Jota Naranjito y hoy vamos a analizar el partidazo que tuvimos ayer El duelo de verdes entre Deportivo Cali y Atlético Nacional que por cierto ganó el Cali 1-0 Así que vamos a ello Bueno gente, en primera quiero empezar dándonos las felicitaciones a los hinchas del Deportivo Cali A los que nunca dejamos de creer, a los que en los peores momentos, no es por echarme flores Pero siempre creímos que el equipo podía, en especial un saludo a mi papá Que siempre está ahí diciendo que le va a ganar a todo el mundo Según él, cuando el Cali clasifica en la Libertadores, que se agarra el Real Madrid No mentiras, no, tampoco, tampoco Pero bueno, eso sí, porque la verdad, tenerle fe al equipo a veces es difícil Porque el equipo juega muy bien y no obtiene los resultados Diferente de otros que no juegan bien pero obtienen los resultados Entonces tener fe es duro Pero ahí está la recompensa, el equipo se clasificó a los 8 Obtuvo lo que se merecía Ya la clasificación que estaba embolatada ya se solucionó Entonces eso me parece muy bien Una recompensa justa para los hinchas del Deportivo Cali Que tanto se merecían la clasificación por el jugar bien Por el proyecto del profesor Arias Porque no quieren armar un equipo millonario Sino que quieren armar un equipo sacando jóvenes de la cantera Con jugadores de buen pie, con todo eso Entonces, un aplauso Otra cosa que comentar es que Millonarios debe estar muy cómodo ¿No, hinchas de Millonarios? Como les hablé la vez pasada en el pronóstico Yo siempre confío en Millonarios Y esta vez se le están dando los resultados Porque a ver, pensemoslo En Primera América no fue capaz de ganarle a Jaguare, ¿cierto? Y no fue por falta de oportunidades Para nada fue por falta de oportunidades Esa última, ese mano a mano con el arquero Que no me acuerdo quién erra Pero la manda afuera Uno como manda afuera ese balón Es para mandarla a guardar Y ya me clasifico a los 8 Pero no, gracias a eso la clasificación sigue embolatada Como les dije en el pronóstico Se iban a hacer el Harakiri Se iban a matar el uno al otro Pero Jaguare si bien ya no tiene opciones América también las tiene muy embolatadas Y América es un rival directo de Millonarios Entonces tiene como ese alivio Y la otra es Medellín Yo pronostiqué victoria de Medellín Y todo iba bien Hasta que ese centro De no me acuerdo quién Que se cerró y al final entró al arco ¿Quién se lo podía imaginar? ¿Quién se lo podía esperar? No estaba en los planes de nadie Ni del man que metió el centro Entonces, ¿qué hacemos? Me equivoqué con el pronóstico Pero Medellín se embolata mucho Se le complican mucho las cosas Y ahora Millonarios tiene el camino un poquito más llano Si pierde contra Santa Fe no pasaría nada O si pierde contra el Cali Eso sí, uno de los dos partidos los tiene que ganar Pero lo bueno es que depende de sí mismo Entonces, se les está llanando el camino No, no hinchas de Millonarios Todos jugaron para Millonarios hoy Toca ver cómo Toca ver si pueden contra Santa Fe Porque si ganan ese partido contra Santa Fe Ya coronan Ya coronan Pero bueno Me adentrémonos de lleno en el partido No quiero hacer un video muy largo A ver Vamos bien Vamos bien de grabación Entonces Durante el primer tiempo Por lo menos los 15 minutos iniciales Nacional fue un espectador de lujo Y no fue culpa de Nacional Porque muchos están andando de mucho palo a Nacional Por lo mal que jugó ¿Qué pasa? El Cali iba a 100 por hora El Cali salió a 100 por hora Sabía que eso era lo que tenía que hacer Metérsela toda en los primeros minutos Cuando haya aire en los pulmones Cuando el cuerpo está descansado En ese momento hay que meterla toda Además, Nacional Como yo les dije Tenía la cabeza en otro lado Tenía la cabeza pensando en libertad Pensando en lo que se le viene del Atanasio Entonces La verdad eso es una buena excusa No es como para Bueno, no es una buena excusa Pero si es un buen argumento Para pasar por alto la derrota No es una excusa Pero es un buen argumento Además El buen dinero que se va a llevar Por si logra Ganarle a libertad Entonces normal Otra Pero la cosa que yo no admito Es que Nacional Ustedes me dirán Bueno, pero ¿qué pasa con eso? El Cali en Sudamericana Lo mismo Si el Cali sacan A un equipo El Cali sacó contra Tolima Un equipo alternativo Un equipo lleno de jóvenes Sin experiencia Ni nada Al final Si metió la carne en el asador Gastón Marco Pérez Ángelo Rodríguez Todos estos hombres ¿Cierto? Y no le alcanzó Pero Nacional hoy metió Bueno, ayer Metió una nómina mixta Una nómina mixta En la que estaban Jefferson Duque Aldair Quintana Que para mí es de los mejores Arqueros del campeonato Sin duda Olivera Brian Rovira También estaba Jefferson Duque Estaba Vladimir Hernández Jugadores de calidad Jugadores de un muy alto nivel Y jerarquía Jugadores que en cualquier equipo Del país Serían titulares Llámese Santa Fe Junior Millonarios Cali El que quieran En cualquier equipo del país Esos jugadores Que hoy son Que hoy forman parte De como el segundo módulo De Nacional De como el Nacional B Todos ellos Serían titulares Indiscutibles En cualquier equipo Del país Por eso yo no admito Que hayan jugado tan mal El equipo estaba frío La verdad El equipo estaba muy frío Hasta que Les metieron El primer gol El único El que sentenció el partido Y en ese momento Ahí si metieron Toda la carne En el asador Que si Harlan Que si el rifle Intentaron hacerlo todo Pero el Cali Cortando circuitos De juego De manera excelente Corriendo mucho Incomodando Logró sacar el resultado Y yo no se los voy a A negar Yo era el primero Al que Nacional Le metía miedo Nacional me metía miedo Yo decía No vamos con Nacional Esto no puede ser posible Vamos a perdernos Vamos a quedar por fuera De los ocho Yo era el primero En pensar eso ¿Por qué? Mi miedo se explica En los cambios En los cambios Que cada equipo metió Mientras el Cali Metía juveniles Metía canteranos ¿Cierto? Metía luna Metía arroyo Puede ser Metía este otro man No lo recuerdo bien En este momento Nacional Metía a nadie más Ni nadie menos Que el rifle Hernández Y que Vladimir Y que el rifle Andrade Y que un tal Harlan Barrera ¿Alguien me explica eso? Un equipo Que puede darse el lujo De meter a esos Jugadorazos Jugadorazos Que Harlan Sin duda viene De una racha En la que es De los mejores jugadores Del torneo O sea Nacional Abre la nevera Y la carne Lo atropella Se le cae encima Mientras que El Cali Abre la nevera Y no encuentra nada A duras penas Encuentra un queso mordido Entonces Ahí estaba mi miedo El Cali Me parece que no tenía Herramientas Con las que ganarle Por lo menos A nivel de individualidades Pero El profesor Arias Muy inteligentemente Supo superar A Nacional Supo superar A un Nacional Que estuvo expectante Todo el tiempo Que en el momento En el que el Cali Le entregó la pelota No supo que hacer con ella Porque el Cali Lo presionaba alto Porque el Cali Corría mucho Porque el Cali Metió jugadores Hechos para eso Para sudar Para correr Y para incomodar Y llegó a tal punto En el que el Cali Casi le marca El segundo a Nacional Entonces La verdad El partido de ayer Me pareció que Aunque Nacional Tuvo mucho Fue como el Barça Madrid Fue como el Barça Madrid ¿Ustedes vieron el Barça Madrid? El Barcelona Tuvo mucho La posesión del partido Mucho Terminó casi igual Que este partido Terminó 70-30 Algo así Pero Al igual que Nacional El Barcelona No hizo nada Con la pelota No hizo nada Con la pelota ¿Por qué? Porque al igual que Zidane Así lo quería El profesor Arias Quería que ellos Tuvieran la pelota Y ver qué hacían Y manejar el juego así Cortándoles los circuitos Aprovechando para robar Y esperar Poder hacer un gol Porque así se hace Contra un rival Que sabes que te puede Hacer daño Porque como el Barcelona Tiene a los Messi Tiene a los Pedri Tiene a los Dembélé El Nacional Tiene a los Duque Tiene a los Harland Tiene a los Vladimir Entonces esa es una manera Increíble Eso fue como un partido De ajedrez El cual el profesor Arias Ganó de una manera Impresionante No se dejen apantallar Por la posesión La posesión no significa Nada Si no la sabes utilizar Mira el Bayern Múnich Terminó con 70% De posesión Y qué pasó Que el PSG Le metió 3 Y le ganó Y estaba a un paso De las semifinales De Champions League Entonces Por eso Un aplauso para el Cali Se lo merecía El profesor Arias De verdad Me encantan los técnicos Como él en el fútbol Colombiano Para mí Debe continuar Sí o sí Entonces gente Eso fue todo por hoy Pero ahora les pregunto Ahora que terminé Mi monólogo Quiero que ustedes En los comentarios Me digan Munches del Cali ¿Ven al Cali Como candidato a ganar El campeonato? ¿Creen que el Cali Puede llegar a las finales Por lo menos A la final? O por lo menos Hacer una presentación Mejor de lo que lo hizo El semestre pasado Cuando fue eliminado Por un gol Muy aleatorio De Matías Mier ¿Creen que se puede hacer Una presentación mejor Que la del semestre pasado? Comentenmelo abajo Y otra pregunta Para los hinchas De Nacional ¿Creen que jugando así Se puede vencer A Libertad Y por lo menos Ganarle 2 a 0? Yo les voy a ser sinceros Yo me adelanto Les digo que no Que la verdad No creo que le puedan ganar Espero Y quiero mucho Que le puedan ganar Y que Nacional Se meta a la fase De grupos de Libertadores ¿Por qué? Porque si bien aquí En el torneo Nos podemos dar machete De lo lindo Cuando estamos afuera Contra el resto de América Somos nosotros Solos contra el resto de América Tenemos que estar unidos Pero en cambio Si nos ponemos a pelear Si deseamos que Junior Queda eliminado Si deseamos que Nacional Queda eliminado Si deseamos que Santa Fe y América No pasen en fase de grupos ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Eso no funciona así Entonces Déjenmelo abajo Todo en los comentarios Muchas gracias gente Y nos vemos mañana Adiós ¡Woo!